Buenas gente, bienvenidos a un nuevo gameplay, estamos con la guía del oficial y lo primero que vamos a hacer, vamos a ver cuáles son las cartas que yo más recomiendo esto es siempre que se me cuento desde mi punto de vista y mi modo de juego, y mi modo de juego es prácticamente muy agresivo entonces vamos a ver cuáles son las cartas que yo más uso y recomiendo entonces, una de estas cartas es la granada aturdidora, que esto, o sea, básicamente es de que el río de explosión es mayor y muy aparte de que hace daño, pues los deja aturdidos a los enemigos y los deja cegados después vamos con el disruptor, el disruptor yo lo recomiendo ya que el oficial es un soldado de apoyo por así decirlo entonces el disruptor lo que hace es que desactiva tanto armas de los enemigos que estén en una área cercana a ti y las torretas también entonces vamos a ir con la siguiente carta que es yo que se me acaba de recomiendo siempre pues tener una orden ya que tú estás utilizando estas dos cartas pues haces, sí, haces mucho daño y cumplís su función pero es como que te quedas un poco mentida entonces yo recomendaría siempre otra carta para que cuando estés en situación de que ya vas a morir o te van a derrotar prácticamente te puedas escapar o puedas aguantar más por así decirlo entonces el guardaespaldas es otra carta que yo recomiendo más como pueden ver en la descripción que recibe menos daño si tu salud está en niveles críticos y las órdenes, es como que hay tres órdenes una es la orden de disparo para que las armas de tus aliados y tu no se sobrecalienten tan rápido y puedas seguir disparando durante mucho más tiempo otra es la orden de recarga que prácticamente todas tus habilidades se van a volver a empezar desde cero o sea vas a poder lanzar otras dos granadas y otros dos disruptores por así decirlo y la orden de combate es para que tus aliados tengan más vida entonces si es que no eres mucho de jugar agresivo prácticamente ponte esta orden y si es que eres mucho de jugar agresivo esta orden y otra carta que también sirve es el escudo de escuadrón porque este escudo prácticamente hace que cuando tus amigos o cuando tus aliados no puedan avanzar de un punto a otro prácticamente pones este escudo y prácticamente van a poder ir avanzando de poco a poco después vamos a ir con las armas la primera arma que termina por defecto en el juego es la C bueno esos nombres que no sé quién le habrá puesto de las armas menos raros pero es la C la C vamos a decirle es la primera arma que viene en el juego y pues tiene un buen daño un buen control de disparo porque yo la he estado probando o sea prácticamente he jugado con esta arma después esta de acá la C5 esta arma si es buena a largas distancias tiene un zoom super bueno un retroceso reducido pero lo malo es que dispara muy lento muy muy lento y al ser tú este un soldado de apoyo tienes que estar tienes que estar ahí y o sea no es tanto de que vas a ir y es como que vas a hacer mucho sueño sino que tienes que estar apoyado entonces esa arma si viene bien para unas distancias pues lejanas pero no le recomiendo tanto por el hecho de que dispara más rápido si es que tuviera un accesorio que sea por así decirlo que fuera no sé de un hombre pues gatillo fácil o este uno uno de estos como pueden ver acá esta la de ley tiene este que es modo repetición pues yo creo que si estaría rota encima pero en cuanto a daño se hace mucho daño pero no le recomiendo después otra es la blur y que prácticamente esta arma va de ráfagas prácticamente y estos son los accesorios que yo recomiendo prácticamente y es como que acá pueden ya este a su modo de juego pueden ir cambiando los accesorios porque como pueden ver acá hay uno que es disparo exclusivo pero siendo o sea yo lo yo lo he utilizado pero prácticamente no siento que haga ese daño extra al disparo explosivo entonces yo me quedo con este de ráfago mejorada que salen cuatro tiros de un disparo prácticamente y con que le des al pecho o a la cabeza prácticamente vas a hacer mucho daño después esta arma de acá prácticamente yo le considero un arma de asalto por así decirlo porque tiene un buen de daño tiene un enfriamiento mejorado y eso significa que vamos a poder disparar más seguido después tiene una visión nocturna que yo no la veo tanto porque ya al ser tú un oficial o este un soldado de apoyo no vas a estar constantemente que se llama en en combate entonces yo no la veo muy bueno eso acá es un plus este modificador o este accesorio que se llama que le he puesto el arma es el fuego rápido prácticamente no puedes controlar los tiros prácticamente se ve y van a salir prácticamente va a ser un arma de asalto y ahorita vamos a ver un pequeño gameplay y después vamos con la TL18 que prácticamente esta es el arma que más cuesta desbloquear y los accesorios ni que decir prácticamente porque porque sin este accesorio de acá esa arma va tiro a tiro bueno esa arma también va tiro a tiro pero prácticamente hace muy poco daño y es difícil de controlar y pues con esta pues ya siquiera hace algo que se llama de daño el arma pero aún así se queda muy detrás y las armas que yo más considero que son más buenas son esta de acá esta de acá y ya por último esta de acá y si es que eres una persona que quieres jugar para unas largas distancias esta de acá porque hace muchísimo daño y si es que tienes un buen control del arma o buena puntería o buen hay prácticamente vas a reventar con esta arma que es la S5 pero esas son esta de acá esta de acá y esta de acá y esta de acá y ya vamos a ver en acción el arma vamos a ir al típico mapa de cooperativa para probar el arma a ver cuándo vamos vamos con la era de alianza rebelde mapa de Scarif bueno este mapa es muy abierto así que no nos va a beneficiar mucho a la demostración de cada una de las armas así que vamos a ver este creo que es el creo que es el mapa donde donde está ambientado esta película una historia de Star Wars Round 1 creo que era vamos a ir con con la oficial vamos a ir con la primera arma y ustedes dirán este que se llama porque ha cambiado el diseño que se llama el arma sino que en distintas eras que se llama la primera arma del oficial cambia tiene pues diferentes diseños y diferentes nombres pero son las mismas estadísticas que pueden ver en la pantalla así que vamos a ir ya estamos empezando y vamos a ir con las que yo he dicho estas son las que yo más utilizo porque mi juego es muy 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 agresivo y vamos a ir estamos en Askarif en este con gente muy buena un duro golpe para el imperio preparados si la fuerza os acompaña no pueden ver el arma miren es que eso quiere decir el arma vamos a ir necesitamos granada en el fondo porque se por ahí me está vamos a ver granada de secura granada granada no las presiones se han puesto en frente mío de granada no se puede disparar vamos vamos creo que vamos a irnos estoy mancando muchísimo demasiado diría yo ahora tenencia recarga vamos a tener nada cerca nuestras habilidades se recargan automáticamente como ya le he dicho una granada por allá despegamos armas ya como como puede ver esta arma tiene muy bien hace un buen de daño despegamos armas una vez no pueden disparar recargan las armas me ha salvado prácticamente me ha salvado por unos instantes el difusor que como ya le he dicho desactiva todas las armas y las carretas de los enemigos me muero me muero vamos a ir con la siguiente arma del oficial vamos a ir con esta de acá que ya les he dicho que hace un buen de daño pero dispara muy muy lento si es que tuviera otro accesorio para que disparara pues más rápido y este más seguido o sea que sin necesidad tú te puedes apretar el gatillo uno de nuestros agentes ha venido a ayudar pues estaría chetada vamos a ir vamos a ver está el de ella por ahí ya han salido los héroes se han actualizado los objetivos de la dar muy vamos a atacar estos puestos de mando a continuación no le disparo porque hasta las armas se dan muy pero la munición esto no lo no lo sube nivel para nada para nada para nada necesitamos cosas necesitamos cosas hasta hace un quinto años así pero no 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 me pongo hasta el escudo acá necesitamos forma adiós bueno ahí quedó el ridículo precisamente ese señor se va adiós vosotros atacad ese objetivo ahí 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 por ahí granada a ver si queremos armar esta tiene mucha vida la cabeza las armas es para que fue muy agresivo esta que esté mala las cartas que yo tengo vamos a ver con la siguiente arma que es esta acá que va de ráfaga prácticamente con los accesorios que yo tengo puestos vamos a ver con quien aparezamos con la preciosa de ella prácticamente puesta ocupar a ver haces mucho daño segunda fase completada todas las armas disparad vamos a seguir prácticamente queremos avanzar queremos avanzar queremos avanzar el llegó dos si tiene un buen alcance y sirve te cargamos vamos a tener vamos a hacer armas cercanas hay uno y encima no salen marcadas para colmo maravillito me mata me mata prácticamente eso salen marcados los enemigos muy aparte de que desactivas sus armas prácticamente vamos a ir con esta acá que es el arma que ahí te van a ver es que se cativa mira a ver vamos a ir a probarlo o no uy 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 me hace un daño miren a ver si escucha un reto el botón de disparos salen hasta dos disparos prácticamente y este es un plus básicamente porque está chetallito 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 luchar por la vida morir por la libertad porque ahí tengo que se muere adiós vamos a ver vamos a ir con la gente y el director hay gente aquí cerca para hacer sus armas orden ven veis y dime que vienen a la zona lograr la zona atacar el área ya no nada no ahora que sabemos por qué estamos protegidos ahí tampoco tienen la vida pero luego también lo quité como ya he dicho con estas cartas pues si haces mucho daño cumples tus objetivos pero te quedas muy vendido entonces yo recomiendo una carta con la que como ya había dicho puede ser esta de acá que cuando estás es que cuando tú se le gusta a unos niveles críticos pues recibes menos daño después vamos a ir con la siguiente arma del oficial esta acá es la que más me ha costado si cumple su función pero no la recomiendo tanto ahora vamos a ver cómo es con el modo con sin este accesorio vamos a ponerle ese acá una vez si no se recibe tiro y hace muy poco daño también me voy a pasar a ver vamos a ver este señor se está viniendo a ver puede ser caro a ver si no se recibe no se recibe la nieta sí no se 2000 vamos a ver se detiene granada granada si no se retiro tenemos que perdonemos el gatillo y es muy molesto de verdad así que el accesorio que recomiendo sería desde ahí vamos a reaparecer para determinar este es la guía de de el oficial y pues eso gente este acá en modo de repetición es el que yo recomiendo más porque no tienes que estar tanto rato que se llama este que se va presionando el gatillo y tienes que tienes que tener presionado solamente una de las alto es un éxito gracias a vuestra valentía y bueno gente hasta aquí la guía de los oficiales espero que les haya gustado si es así denle like y suscribanse para que no se pierdan ningún vídeo y el siguiente vídeo que me toca esta vía es la guía del especialista y eso es gente de prácticamente estoy en un lugar porque estamos explicando cada una de las armas y su funcionamiento así que hasta la próxima gente se me cuidan